Tienes derecho a la igualdad ante la ley y no debes ser discriminado por ningún motivo. Pero los trabajadores del sector privado no contaban con un derecho adquirido por ley por los trabajadores del sector público, el derecho a la licencia por fallecimiento de familiares. Ya no más. El Congreso de la República aprobó la ley que establece la licencia por fallecimiento de familiares en el sector privado. Ahora, si trabajas en este sector, puedes contar con licencia por fallecimiento de cónyuge, padres, hijos o hermanos por un plazo de 5 días calendario. Y además, si el deceso se produce en un lugar geográfico diferente de donde se ubica tu centro laboral, la licencia se extiende. El Congreso hace leyes para ti. ¡Gracias!